Sí, hoy la verdad es que desde el Tee no he estado nada aceptado y he tenido suerte en un hoyo que la daba por perdida y he podido hacer el par. Pero bueno, ya sabemos cómo es el golf, que hay veces que te da golpeo, tú te las quitas. La semana del Camaroto de España me robó de manera muy descarada y bueno, no pude estar muy arriba. Pero esta semana parece ya que el juego lo voy encontrando y a pesar de que fallas, porque eres humano, pero estos fallos no me están costando, a Dios que hacía muchos golpes. Y bueno, la verdad es que a nivel de pad ya mucho mejor, está debutando el belly pad y de momento estoy contento con él.